I had to lose myself, had to lose myself, so I could make it better, lose myself and all that was just the way, yeah, that was just the way it is. I had to play this ukulele at the middle of your age, it made it look and shine every day more. Yo tarareaba al tocar, yo era un tipo tan, tan feliz, imposible es triste estar cuando tocas el uk. ¡Escúchenlo, cantá! Saben, creo que es ukulele, así es como se pronuncia correctamente. Es importante en una isla que se encuentra al norte, jamai o algo así. Siempre quise ir allá, las olas son grandes, sí, uc, uc, creo que sí dicen. Como sea, aquí vamos, ¿están listos? Bien, hagámoslo, ¿sí? ¿Creen que pueden? Solía tocar este ukulele hasta el atardecer. A mis amigos les toqué, aun si no había alguien más. Increíble es como todo lo puedes ver, si cuatro cuerdas hay. Imposible es triste estar cuando tocas el ukulele. Un ukulele, como quieras llamarlo, un uk, es un uk, es un uk. ¿Recuerdan que dijimos que ya se iban? Me gustó. ¿Recuerdan que ya se iban? ¿Recuerdan? Sí, sí, ya nos vamos. No olviden irse. Es, es, es equipo técnico. Sé lo que hago, creo que puedo desconectar sus aparatitos de Hollywood. Sus lucecitas, o como se llamen. ¿Y su micrófono? No, 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 no. Regresen a Hollywood. Cody nunca haría eso. ¿Por qué tardas? ¿Por qué tardas?